¡Eso hay que decir, riva ni llena! ¡Tal vez cante, tal vez reí! ¡Tal vez gané, tal vez perdí! ¡Y ahora sé que estoy aquí! ¡No, que ya! ¿Tú de dónde vienes? ¿Yo? ¿Yo del más allá? ¿Tú qué, eres un extraterrestre? ¡Que no, tío! ¡Que vengo al carnaval! ¿Y a este carnaval quién va a venir? Chiquito, chirigota, compasa, cuarteto y todo es infantil. ¿Y contigo qué pasa? ¿Lo que pasa? ¿Tú no te enteras de nada? ¿Tú no sabes que con este traje hace cuatro carnavales que se fundó Futuro en Marcha? ¿Y yo qué me alegro, tío? Pero te voy a decir una cosa, vamos a empezar con una morga. Bueno, ¿y esas burgas qué son? Me han dicho que vienen de la torre. ¿Y tiene artesalero? Y son más de uno, y más de dos. ¡Ja! ¿Cantos son? ¡Con ustedes! ¡La curria en noventa y dos! ¡Ja! ¡La curria en noventa y dos! ¡Gracias! 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 Somos los payasos, somos los payasos, somos los payasos que venimos de la tierra y venimos a cantar porque tenemos un día. Nos esperamos que el alcalde iba a dar un festival y dijimos ¿por qué no? ¡Vámonos a Canadá! Así estamos ya cantando las canciones porque somos unos payasos, unos payasos morones. Nos gustan los cuarenta, ponte la fila porque todo es mala, a veces nos anima. ¡Canaba, canaba! ¡Canaba ya llegó! ¡Por eso estamos aquí! ¡Cariño, soy feliz! Le vamos a cantar, le vamos a bailar y nos vestimos así para hacerle reír. Le ven a cantar, le ven a cantar, le vamos a cantar, pelos tomando apaique. Le vamos a cantar, le vamos a cantar, le vamos a cantar, le vamos a cantar, le vamos a cantar. Todo el Señor, Jesús, que nos ha cantado, le vamos a cantar. ¡Gracias! Con esto nos presentamos, con esto nos presentamos, hoy queremos compartir nuestros sueños y alegrías para poder seguir, para poder seguir, para poder seguir, camino de fantasía. Aunque no ve antes, aunque no ve antes, de mirada en visita, yo les digo que de mirada en visita, con un corazón invento, con un corazón invento, que me tío en el carnaval. ¡Ay, colega, vete conmigo! ¡Vete conmigo a disfrutar! ¡Ay, colega, vete conmigo! ¡Voy a disfrutar! ¡Viva! 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 ¡Vamos al pollón y vamos a cucharas de chirigota! ¡Ahú, Mare! ¡Ahí se esconde un montón! Ellos son 40 y son los míos, los de Robin Hood. ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Papucci... Esto parece que es marcha... Hombre... No va a marcha... Si eres el primer carnaval infantil que forma, futuro en marcha. ¿Tos está abusando el pinglao? ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¿Dejarte? Por no preocuparse... Que todo eso a mi vida... Eso queda mucho grupo Después de los piratillos... Que se acaban de ir... No se acaban de ir... Han venido y después vino Robin Hood. Pero vamos, después de los Robin... ¿Qué eso parecería si entrara uno de Califas? Los Califas, pero sin grifas. A ver. Coño, dice que se lo contraron en el desierto. Y vienen al carnaval para formar, pero un buen tinclaro. Con ustedes, Alí Babá y la Puntinita de Pina. ¡Vámonos! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, don! ¡Capuchín! ¿Qué ha pasado? ¡No! Yo no sé qué pasará, pero lo que están ahí atrás debe estar en la mano. Y además que es verdad. Pa' ver si saben los que van a venir ahora pegando tiros de gonaquea. Vamos a callarnos, por lo menos no sé la barra. Que no se diga que estamos muy borrachos en este pueblo. Eso dice que forma la revolución. Sí. Pero como no sé de lo de la barra libremente de trama nulete. Verá cómo se casa. Esta gente dice que vienen de México. Pero vienen sin pistolas, eh. Dejate de rollo, Juan. Que se van a creer a gente que aquí hay un chanchú. No traes pistolas, pero sí traen espaditas. Con vosotros, Pancho Villa y su cuadrilla. Ya. ¡Muva! Ya, 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 ya. Ya va. Bueno, vamos a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quillón! ¿Y ahora es que vienes? ¡Anda! ¡Esta quedó luego que no se enterará! ¡El carnaval es fácil! ¿Quién lo manda? ¿Quién lo organiza? ¡Yo me he enterado que es Futuro en Marcha! ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Un casco! ¿Y esta ropa? ¿Ropa de maniobra? ¡Bien! ¡Esta nota de fecalidad! ¿Y yo qué? ¿Tú no sabes que Futuro en Marcha tiene su grupo de teatro? ¡Ni idea! ¡Vámonos! 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 en marcha, espera que nos ha agradado estos jóvenes, estos niños, como se le puede decir, la mayoría de ellos sin saberles de la forma que han tenido de actuar, esperamos que el año que viene se pueda organizar mejor. Para finalizar, nos queda, yo creo que uno y bastante gordo, porque vamos. Y vamos a ir terminando, vamos a ir terminando. Sí, terminá, porque anda para aguantar los tacos, qué suerte los tíos. Mañana vamos a estar en la calle, pero a todo el mundo. Eso sí es verdad. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en la calle. Mañana, futuro en marcha, con su carnaval infantil, recorrerá todos los barrios de Guillena. Desde la 11 de la mañana, empezará en el barrio portugalete. Bueno, y para terminar, ¿qué te he dicho? Un cuarteto, los mejores, que son los mejores, que son muy chicos, pero los mejores. Valiente es cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque solo estemos tres, no somos un serriles. Estamos esperando al gol. Que no sabemos dónde se ha metido. Como el gordo no venga, aquí está el malzaco. ¡Anda, dale un aviso! ¿Tú te crees que es espartaco? ¡Qué vergüenza si pasas! ¡Y ya me estoy poniendo colorado! ¡Y el gordo se estará poniendo morado! ¡Qué vergüenza si pasas! ¡Qué vergüenza si pasas! ¡Qué vergüenza si pasas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Repetimos! ¡Vamos con la subida, con quizás nada antoja! ¡Calera a los cocos y cortemos un ratón! ¡¿De dónde sale su niño?! ¡Parece cuatro, parece cuatro!